Hola chicos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo disculpen de pronto la calidad del sonido pero quiero mostrarte en esta ocasión que tan conveniente es tener un dispositivo Motorola Moto E con Android 7 este dispositivo puesto de que lo hemos adquirido ya recientemente de 2018 de por si el último parche de seguridad que ha recibido el 5 de agosto 2018 se puede actualizar el Motorola Moto E4 Plus es conveniente tenerlo en pleno 2020 quizás de pronto para 2021 ok te voy a informar lo siguiente revisemos aquí en la memoria RAM es de 2 GB almacenamiento interno de 16 GB una pantalla de 1280 x 720 HD una calidad de imagen excelente de por si te digo que la cámara me toma unas fotografías óptimas de pronto ya para whatsapp de que whatsapp siempre te optimiza pues las fotografías casi en esta misma resolución en esta misma calidad de megapíxeles y por supuesto este dispositivo fue un gran guerrero en su época que al día de hoy me sigue funcionando perfecto me sigue funcionando chévere este dispositivo como pueden apreciar de manera fluida las aplicaciones en los juegos corre los juegos de manera excelente en juegos un favor hasta el cap duty también lo puede correr el móvil el que nosotros jugamos maravilloso digo que a día de hoy de pronto las limitaciones de él son el almacenamiento y el que no pueda actualizar bueno esto se puede solucionar en páginas de desarrolladores tú puedes descargar el firmware y instalarlo pero primero que todo debes de desbloquear el bootloader que en un dispositivo Motorola es sumamente sencillo así de que no hay ningún problema pues tener un motorola moto en 4 plus a 2020 para uso secundario es súper chévere whatsapp te corre a la perfección no hay ningún problema ok las aplicaciones manejo de aplicaciones acá ok de multipantalla es el android 7 este es el android puro en motorola siempre pues se manejaba esto así de que también ese es otro dato a favor de este dispositivo pues tenerlo en 2020 y 2021 es recomendable pues conseguir este dispositivo ya no lo encuentras en las tiendas pero lo encuentras de segunda mano en el mercado en línea así de que que esperas para adquirirte un motorola moto de 4 plus yo te lo recomiendo aunque no actualice oficialmente pero si puedes instalar los parches de seguridad de manera no oficial a través de de el TWRP recovery pues ya es opcional pero pues en la actualidad este dispositivo funciona perfecto en la play store todos sabemos que pues este dispositivo está certificado y las apps pues te van a funcionar perfecto vamos a ver aquí en cuanto a las aplicaciones pueden ver puede instalar las aplicaciones actualizarlas sin ningún problema ok listo la aplicación de mi claro y entre otras aplicaciones que pues se pueden actualizar posteriormente whatsapp así de que chicos eso era todo gracias por ver este vídeo seguimos aquí conectados con las actualizaciones y otras tecnologías en este canal si te ha gustado este vídeo deja tu pulgar arriba apoya a esta causa deja tus dudas en la caja de comentarios qué dispositivo antiguo tienes es una maravillosa experiencia tener estos celulares antiguos de hace dos años atrás y dispositivos gama baja de porcino entonces cuídate dios te bendiga nos vemos a la próxima y y Gracias.